Quiero cantarte mi historia Puedo besarte ahora, mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con el amor La cantamos bien fuerte, dice Que eres algo singular, que sobran las palabras Y hago yo, sin tus lindos ojos Y hago yo, si me escucho tu voz Y hago yo, sin tus lindos ojos Y hago yo, si me escucho tu voz De nuevo Tienes que te abomar, te doy mi historia De esa cosita, sobre las palabras Porque mi amor, porque tú Y sé que otra persona a ti llegue Tú me miras a cambiarte en mi historia Yo te amo Y escucharás la verdad Allá tenemos que jugar en Dios indecente Y en su vientre un idocente que dura Y no sabe qué hacer Y no sabe si pecar O dejar a vivir Yo he decidido darle vida a esta vida Que tú quieras darle al final a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si ese niño le arrebato el derecho Te soñarás De vivir De vivir Como yo Y siempre pido la oportunidad Y no diciéndole Dios Pero si me marcho por otra la cara Para siempre voy a extrañar Mi amor Cuando me vaya a cantar El padre dirá Cuando yo te aprecio no voy a besar Y tú me vas a extrañar Me voy a hacer llorar Me voy a superar tu lugar ¿Dónde me voy a casar? El padre dirá Que a los amigos te pueden besar ¡Salud! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! No quiero escucharte No quiero escucharte Téntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que soy triste y no voy a resignarme Acércalo solo porque estás de repente Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no ocurre Derrotar un desengañón con una mujer Que ni siquiera me conoce Yo sé que a ti te duele Me estás arrepentido Tú no quieres hacer la primera oficina Y también me duele Que te lo he chido Pero no es una parte Que ya no se puede ver Porque corazón No voy a olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Pensaba porque tú me digas Perdóname Mi amor Escúchame por favor Por su amor Me toca acercar un poco y se le pide Y todos los momentos que vi contigo Seré un coleccionista Si no, no me vuelve Pensando las paredes Con tantos recuerdos Sacándome la vida Con tanto silencio Es que hace mucho tiempo Que ya no te beso Y una marina Y que se me robó mis sueños Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo salir sin ti Voy a vivir con la bandera Que quema Tengo herido Ay, tremendos vallenatos Versionados a salsa